En uno de los combates de semifondo, pactado a la distancia de 8 asaltos en categoría superligero, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de la ciudad de Tres Isletas, provincia de Chaco, radicado en Moreno, provincia de Buenos Aires, actual campeón latino de la OMB y clasificado sexto en el Ranking Mundial de la OMB, sexto en la Federación Internacional de Box y duodécimo en el Consejo Mundial de Boxeo, con un peso de 63.200, 6.3200, César René Cuenca. Y en el Rincón Azul, oriundo de la ciudad de Tupungato, radicado en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, con un peso de 62.800, 6.2.800, Patricio Antonio Pedrero. Será árbitro del combate el señor Julián García, jueces los señores Patricio Bustamante, Sergio Ladisla y Oscar Torres, médico de turno el doctor Hugo Molina, fiscaliza la Comisión Municipal de Boxeo de San Carlos de Bariloche. Serán 8 rounds en categoría superligero. Pocho Chávez con la banda de 3 de febrero, del CD, muy atenta a la transmisión y a los tedescos que estarán con Cuenca en el Rincón. Bueno, ustedes son dos profesionales, quieren una pelea limpia, voy a tratar de no tocarlos para nada y que sean buenos los golpes de acá para arriba, guardan con las cabezas, obedezcan mis órdenes y que salgan muy bien a pelear, y saludan de sus rincones. García, el árbitro. García, el árbitro. 11 años y 3 meses invicto, Martín Silvana, es lo que tiene Cuenca en su carrera profesional. ¡A boxear! César René Cuenca, los colores de San Lorenzo, zurdo, alturas parecidas, enfrente el rey pedrero, Patricio, 29-4-1 su récord, con áreas en el rincón. De afuera lo pelea Cuenca. Dieron súper ligero. Se va consumiendo el primer minuto. ¡Derecha le pedrero, eh! Limpia, arriba, clara. Hizo cabecear a Cuenca. Una acción que no tenemos muy vista en la carrera de Cuenca. Recibir una derecha tan clara. Pedrero espera a un Cuenca que va hacia adelante. Un Cuenca que pesó 63.200 para esta noche, y que tomó la iniciativa del combate. Acelera Cuenca. El choque de Jap. El capítulo 1 de 8. Zurda abajo, derecha arriba. Dos golpes claros de César. Ahora la derecha del cuerpo. Completó con la zurda. Empezó a crecer el campeón. A moverse. A conseguir precisión. Lo hizo fallar a Pedrero. Que se quedó en aquel acierto de derecha arriba y no mucho más. Lo deja hacer a Cuenca. Está tratando de meter el ascendente de mano derecha. Pedrero. Es un choque de estilistas de buena calidad. De buena niña. Pasa atrás, señores. Achicaron ambos. Se para García. Se va la vuelta a uno en Bariloche. Lo hizo fallar a Cuenca y después le metió la derecha en punta. Surda el cuerpo. Faltan 13 para el final. Nos meteremos lentamente en los últimos 10. Ojo izquierdo de Pedrero. Atención al rincón. Ya está marcado. Magullado. Por más de una derecha que entró en esa zona de Cuenca. Se acabó la vuelta a uno. Y rincones a trabajar en ellos. ¡Ay, pausa! Continuamos en Bariloche. 10 para Cuenca. 9 y medio para Pedrero. Recién arranca el combate. Pactado a 8. Con superioridad del distinto. Al menos fue de menor a mayor. Toma la iniciativa. Relata Martín Peras. A boxear. Vuelta 2. Lo comenta Germán Riesco. Zurdo contra Diestro. Cuenca contra Pedrero. Es un choque interesante en la noche de Bariloche. Está probando puntería al pecho Cuenca. Lanzó recta la zurda en más de una oportunidad. Cuenca en la media y corta distancia de la pelea. Lo va rinconando lentamente con trabajo de piernas Cuenca. Levanten la mano. Derecha en cross y sale. Pongamos en la mesa de trabajo la precisión de uno y otro lado. Perfecta la zurda ascendente de Pedrero. Pedrero busca su momento y en algún instante, algún pasaje, lo encuentra. Quiere que Cuenca se acerque para conectarlo. Se mueve Cuenca. Es buena y está en el detalle en la pelea. Boxeo-boxing. La página de Morresi. Ahí te podés informar. Vuelta 2. Derecha. Ascendente de Pedrero. Lo vio llegar, lo anticipó. Lo veo rápido al Rey. Le da la iniciativa a Cuenca, pero lo espera. Apenas se acerca y queda en distancia. Ahí le dice que sí, que también le llegó. Haciéndole honor a la rica historia de Mendoza. Derecha en cross de Cuenca. Y bueno, el gancho diestro de Pedrero también en la zona baja de Cuenca. Ascendente de Pedrero. Lo amortiguó bien con el codo izquierdo Cuenca. Se trabaja en el detalle. Mete la derecha en punta a Cuenca. Zurda contra la derecha. Ninguna neta. Faltan 40 segundos. Esboxeo de primera producción de torneos. La pantalla de Teixe Sport. Triple jornada para el fin de semana. Entró la zurda al cuerpo de Pedrero. Falló la derecha boleada de Cuenca. Ya podemos hablar de una estrategia de Pedrero. Dejándolo venir a Cuenca. Recibiéndolo con golpes ascendentes. También abajo. Como ese gancho. Pero más de contraataque. Hoy mucho más activo que en otras oportunidades Pedrero. Puede ser una pelea determinante que te cambie el rumbo de una carrera. Ascendente choque de cabeza. Lo aprovechó luego Pedrero. Tirándola contra la campana. La zurda. Y pausa ante Teixe Sport. De primera. En una producción de torneos y competencias. En una pelea interesante. Ahí vemos. Este es un cabezazo de Pedrero. Que extraoficialmente. Tuvo 10 contra 9 y medio de Cuenca. En el segundo asalto. 19 y medio iguales. Cuando han pasado solo 6 minutos. De los 24. Que tiene este combate. A boxear. Esta quisiera la pelea. Es Pocho Clera. Tercer capítulo. Punto bajo para Pedrero. Bueno, acá le da una buena ventaja a Cuenca. En un segundo round que se le había complicado un poco, ¿no? Con la estrategia de su rival. Tercer round. Por aquella mano a destiempo. Luego de chocar las cabezas. García le descuenta un punto. Zurda de Cuenca. Esa fue neta. De la cabeza. Vamos. Con puntería pero no tan... Recto a la hora de defenderse. Hoy Cuenca. Empezó con una buena izquierda. En la zona baja de Pedrero. Cuenca que tiene este récord tan peculiar. De 45 victorias. Ninguna derrota. Ningún empate. Pero solo dos por nocaugano. Hay que recordarlos, Martín. Aquel 4 de junio de 2005. Andrés Villafani en caseros. En 4 asaltos. Y atención. El 9 de marzo pasado. A Diego Jesús Ponce en San Bernardo en 5. En una de esas dos oportunidades estuvo nuestro actual productor, Alejandro Bonuera. En las dos estuvo. Ah, entonces no hay dos sin tres. Sí, bueno. Izquierda arriba de Cuenca. Será el amuleto. Si es que sale a pelear por el título FIP. El año que viene. Pero Alejandro Bonuera nos vio solo esas dos, Martín. Silvana. Algunas más también. Será el Amon Peterson. A quien le apunta Cuenca. En la categoría esta y en FIP. Derecha boliada de Pedrero. Se recupera Cuenca tomando la iniciativa. Castigando arriba. Pero también con el gancho zurdo intentando llegarle a Pedrero. Viernes que viene Neuquén. La familia Godoy que anda por Bariloche. Y le manda saludos al viejo Duarte de Bahía Blanca y a Carlos Césari. Anda Bruno con Billy. Césari de Centenario. Nos van a recibir muy bien como de costumbre en Neuquén el próximo viernes. Derecha de Pedrero. Otra vez con esa mano la preferida de Pedrero en este combate. Y abajo hacia arriba. Mirá que linda zurda metió. Cuenca. Al rostro. Filtro de la guardia. Últimos 10. A ver quién acelera. Cuenca inmutable. Nunca se sale de curso de pelea. Pausa. Ya venimos. Seguimos en Bariloche. Con un asalto favorable a Cuenca. 10 a 9 y medio. 29 y medio a 29. Recordemos que Pedrero ya tiene un punto menos. Descontado en este combate que tiene el cuarto asalto en la voz de Martín Perazo. Te están vistando el otro. En los pagos de Pajarito Hernández. Que el 6 de diciembre organiza una velada amateur acá me dijo. En el gimnasio municipal. Entre 10 y 15 peleas. Acá estamos en el Pedro Estremador. El gimnasio de bomberos voluntarios. Empezamos la cuarta vuelta. Cuenca con los colores de San Lorenzo. Es el zurdo. Botas blancas. Enfrente Pedrero. El rey de Mendoza. Que viene de cuatro victorias consecutivas. Tres de ellas en los tres combates que hizo en este año 2013. Una de ellas, knockout en el primer round ante Lencina en Montermoso. Y algunos rivales en común como Bermúdez. A lo largo de la carrera de uno y otro. Extensas, ¿no? Ambas. Toma la iniciativa Cuenca. Tira la zurda en cross. Lo está haciendo fallar a Pedrero. Con un buen trabajo de piernas. Es que tiene que entrar y salir Cuenca. Si no, queda a merced del gancho de derecha. Ese golpe que lo ha utilizado Pedrero. Y muy bien. En el currículum de Cuenca hay peleas más largas que en el de Pedrero. Vamos a ver cómo se acomoda el rey a una eventual pelea de más de seis asaltos. Ojo a la cabeza, muchachos. El rincón de Pedrero se enojaba con García. Al de pantalón negro ya le descontaron un punto al término del segundo round. Lo recibió con el cross derecho Cuenca. Oren ya absurdo. Se está sintiendo más cómodo el distinto en el combate. Buena derecha nuevamente. Te anticipo. Más acostumbrado a pelear con uno de guardia inversa. Cuenca. Centro del rincón para Pedrero. Otra zurda a tiempo y distancia. Todo de Cuenca. Con puntería. Falta picante. Lo encontró el cuerpo. Y otra izquierda arriba. Empezó a bailar el distinto. Sufre la zurda de Cuenca, Pedrero, en este asalto. Es la que hace la diferencia. Todavía no apareció el gancho diestro del rival, ¿no? De Pedrero hablamos. Está intentando puntería. El pecho llegan todas. 10. 10. Del distinto va el zurdo. Últimos 10. Vamos llegando a la mitad de la pelea. Se acabó. Rincones se la devolvió Cuenca. Contra la campana. Pausa. Continuamos en Bariloche con un muy buen combate. Entre Cuenca, 10. Pedrero, 9. 39,5 para el distinto. 38 para Pedrero. Atención que este último tiene un punto menos. Así que la diferencia es de 2,5 extraoficialmente. Mario Patricio Tedesco en el Rincón Rojo, trabajando con Cuenca. Enfrente Arias. Rincón Mendocino. Quien está habitualmente con el cotón Rebeco. A quien le mandamos un abrazo grande. ¿Me recordás la tarjeta riesgo? 39,5 a 38 para Cuenca. Ahora, recordando que Pedrero al final del combate va a tener menos uno. Por lo tanto, es de 2,5 la ventaja para el distinto, que tiene una zurda distinta. Y por eso llega. Lo está haciendo errar, fallar. A Pedrero. Mete la zurda abierta arriba. Nos quedamos con el hombre de pantalón rojo, azul y blanco. Los colores de San Lloré. Que empató ante Rafaela. Uh, cabeza es otra vez. Cabeza en punta de Pedrero. Es la última vez. Última vez que se toca la cabeza porque empieza a descontar, señores. De hecho, ya descontó. Sí, y a medida que Pedrero se siente más incómodo en el combate, por esa zurda de Cuenca, la superioridad, vienen más choques de cabeza todavía. Porque no sabe cómo acercarse sin que Cuenca lo conecte, sobre todo con el zap derecho, pero más que nada con la izquierda. A ver si aparece el fuego sagrado del mendocino. Para levantar una pelea que desde el tercero en adelante empezó a ser cuesta arriba. Y estamos en el quinto, y es a ocho. Tiene una virtud Cuenca. Pelea todos los rounds con el mismo ritmo. A la misma intensidad. Y en este asalto, a la izquierda arriba, y a esa intensidad le agregó algún castigo en la zona baja de Pedrero. Saca más diferencia todavía Cuenca. Levanta la mano. Sale Pedrero a buscar lo suyo. A puro cross. Pero enseguida Cuenca lo pone en caja, lo pone en curso. Tomando el centro del ring. Amagando el entrar. 15 segundos para el final. Bomberos, últimos 10. Consumiéndose la vuelta. Quedarán nueve minutos. Rincones y pausa. Bariloche, 10-9 para Cuenca. En el quinto asalto, 49 y medio a 47. Menos uno. La distancia extraoficial es de tres puntos y medio. Recordamos, la unidad de descuento. Al final del segundo asalto para Pedrero, relata Martín Perazo. A boxear, sexto round. ¿Quién tendrá la valija del campeón esta noche? ¿Quién se la llevará? ¿Quedará en poder del distinto? Juan Manuel Media 2, Julio. Hola, Rubio. Hasta ahora, el rey está alejado del trono. Quiere ser de Bigets. En el 2014, Cuenca. Ojalá que sea por la fifth Con Peterson El que cayó con Matisse Como si fuese un principiante Round 6 Lo veo a Cuenca y me acuerdo de Olmedo ¿Cuándo volverá el Pumita? Atención que por primera vez Más allá de otro choque de cabezas Pedrero pudo Ese ascendente derecho Conectárselo a Cuenca Por primera vez Después del segundo salto Parece haber sido un antes y un después La carrera de Olmedo Sur de Pedrero de Galona 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Nos tapa un cartel de publicidad justo Pero me parece Me da la sensación que lo pisó Los pies de las guardias invertidas Por eso se quejaba Pedrero Cuenca aprovecha Y sigue sumando puntos A ver si el ojo periodístico de nuestro director Nos puede entregar en una repetición Esa situación Si es que lo pisa o no lo pisa Cuenca en la caída Falta un minuto Es el Round 6 Enmarcada 8 Buen ascendente de Pedrero Completo con la surda en cross Lo recibe Cuenca Con esa derecha arriba El gimnasio de bomberos No se duerma Patrona Queda mucho En la jornada de sábado Aparte que el lunes es feriado Claro Lo veo bien para el feriado Trabajando Como corresponde Brilla La izquierda de Cuenca Ahí está nuevamente Le saca Lustre Ahí burla El acción de Pedrero Esa derecha de Cuenca En cross Lo paraliza Pedrero Cada vez que Quiere tomar la iniciativa Y Rincones A trabajar en ellos Y a la pausa Diez ocho para el distinto Cincuenta y nueve y medio Cincuenta y cinco A ver Ahí está la caída de Pedrero Segundo Él se quejaba de No Conecta a la derecha Pero el pie de Cuenca Queda detrás de Lo traba ¿No? El izquierdo de Pedrero Pero Hay Hay Mano De Cuenca a la derecha Está bien que Pedrero puede perder Estabilidad No por La fiereza del golpe Sí Porque reiteramos Queda Un pie detrás del otro Y se tropieza Pero Fue sin intención El árbitro contó Bien García La ventaja Es cada vez más grande Para Cuenca Que llega con izquierda ahí Bien por García Séptimo capítulo El distinto El distinto de rojo Y azul Enfrente Pedrero Tiene que salir A quemar las naves Pedrero Sí, es cierto Ya está Le descontaron un punto Está abajo En la mayoría De los rounds Cinco puntos y medio En la tarjeta De boxeo de primera Ya con la unidad De descuento ¿No? El Pedrero Que le ganó La encina A Carlos Rodríguez A Leo González Que apuntaba Con otro brillo En sus comienzos Y un Cuenca Que ya tiene 11 años Y 3 meses Como profesional Y que Es un ejemplo De entrenamiento De buena línea De boxeo A los 32 años Se merece La chance mundialista Ojalá El 2014 Sea el año Para el hombre Azulgrana En el round 7 Insisto A pesar de la ventaja En el primero Y en el segundo capítulo Recibió como pocas veces Cuenca Con mucha claridad De Pedrero Siga dice García A ver si toma Otro relieve La pelea Zurda La sintió Pedrero La misma mano En esta ocasión Fue Neta Comparada a la caída Digo Más allá del juego De pies Por las guardias invertidas Pero Acá si Cuenca llegó Se la juega Cuenca Sin temor A recibir alguna réplica Va a definirlo Ascendente de Pedrero Quedó en el camino Ojo derecho De Cuenca Ojo que se está Marcando Te iba a decir Martín Que es un milagro Que no haya un corte Por tanto choque de cabeza Se han coqueado Toda la noche En el Pedro Estremador Bariló 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 Quiere promocionar Cuenca Está clavado Pedrero ahora Termina mejor Físicamente El de Tres Isletas Chaco Es del Barrio Santa Brígida Aplaude la gente Por él El Timekeeper Anuncia que faltan 10 Los meteremos En el último round Sonará la campana A trabajar en los rincones Último descanso Sale Arias Salen los Tedesco Y está Germán Risco 10-9 para Cuenca 69 y medio A 64 Menos el punto de descuento 63 quedaría Para Pedrero Que hizo unos Muy buenos Primeros 6 minutos De combate Sobre todo El segundo round Después Cuenca Que fue de menor a mayor Sobre todo Con esa izquierda Que tanto en punta O en forma de cross Ha complicado Y tanto a Pedrero Que realmente Perdió Hasta esa distancia Que le permitía Jugar con El gancho Y algún uppercat De derecha Cuando lo recibía A Cuenca Ahí lo vemos Al distinto Cuando Pega con la izquierda Trastavilla Es cierto Que queda Un pie detrás del otro Pero los golpes De Cuenca Existen Más allá De cómo Esté parado Su rival Últimos Tres minutos Cuenca Pedrero En la voz De Martín Perazo A boxear A boxear Hay diferencia Para el lado De El chaqueño Si reciente Enganchas Cuenca El distinto Pantalón rojo Azul y blanco Pelea 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 de super Ligeros Atención Martín Que nosotros le pedimos Siempre Knockout a Cuenca Es cierto que tiene Dos en 45 victorias Pero Pedrero Una sola vez Perdió Por la vía rápida Ante Darleis Pérez El colombiano En su única pelea En el exterior Fue knockout técnico Uno Y para bien De El distinto Hoy lo puso dos veces Al filo del knockout O cerca de ello Uno con cuenta Incluida Más allá Reitero El juego de pies De que uno puede quedar Trastabillando Los golpes de Cuenca Como esa izquierda Existen Octavo capítulo Vamos Pedrero Es plata o Nada En la noche De Bariloche El gancho Le pidió Tedesco El gancho Ahí lo tiró Sin recorrido Vamos El 1-2 Gristamario En el rincón El rincón Que tenemos Más cerca Por eso Lo escuchamos Ha tenido Buena línea La pelea Si Porque salvo Algún choque De cabeza Lástima Que no pudieron Evitarse Pedrero Hizo lo que Pudo Ha sido Una pelea Para espectadores Exquisitos De paladar De paladar Y mencionamos La forma De entrenamiento De Cuenca O al menos Estar siempre Bien preparado Por eso Como bien Como bien decía Martín Perazo Hace unos minutos Algún asalto Atrás Siempre En un combate Está el mismo ritmo Cuenca Todos los asaltos Prácticamente Es de ritmo Sostenido Y cuando toma Tiempo Y distancia Hace lo que quiere Octavo capítulo De largo Pedrero Nos meteremos En los últimos Veinte segundos En la noche De Bariloche Viernes que viene Neuquén Con Billy Godoy Y Sebastián Highland Que intentará La revancha Y el sábado En el cruce En Malvinas Argentinas Boxeo de primera Los pagos De Ricardo Quinteros Y de Cariglino Se va acabando En la pelea Octavo capítulo Señoras Señores Final del boxeo Solo el atisbo Del final Para Pedrero No le alcanzó Cuenca Pedrero Vayan anotando Colegas Cuarenta y seis Son las victorias De René Diez para Cuenca Nueve para Pedrero Setenta y nueve Y medio A setenta y dos En realidad Porque acá Le descontamos Oficialmente El punto Que el árbitro Le sacó Al final Del segundo asalto A Pedrero Bastantes choques De cabeza Ahí está Setenta y nueve Y medio A setenta y tres Menos uno La ventaja Es todavía Más amplia Para un Cuenca Que fue Es cierto De menor a mayor Que tuvo Que tuvo Alguna complicación Con el gancho De derecha Y algún Uppercut Diestro De Pedrero En los primeros Seis minutos De combate Pero que luego Realmente Con su izquierda Como estandarte Hizo Lo mejor Sin dudas De este combate Y es Más que un justo Ganador Setenta y nueve Y medio A setenta y tres La tarjeta De boxeo De primera Y le descontamos Ahora sí El punto A Pedrero Entonces La diferencia Es de siete Unidades y media En favor Del distinto Todos por Benja Apoyar De esta causa La remerita De César Acá Pedrero Sacándose Los guantes Vamos con El fallo De la pelea Fallo De la pelea Tarjeta Del señor Patricio Bustamante Setenta y nueve Y medio Para Cuenca Setenta y seis Para Pedrero Ganador Cuenca Tarjeta Tarjeta Del señor Sergio Ladisla Setenta y nueve Puntos Para Cuenca Setenta y cuatro Y medio Para Pedrero Ganador Cuenca Y tarjeta Del señor Oscar Torres Setenta y ocho Puntos Para Cuenca Setenta y seis Para Pedrero Fallo Fallo De la pelea Ganador Por puntos En decisión Unánime César René Cuenca El ganador De siempre Un distinto César Cuenca Cuarenta y seis Victorias Dos por Knockout Busca una Posibilidad Mundialista Ojalá Que la encuentre En 2014 Así es Buena performance De Cuenca Pedrero Hizo lo suyo Buena victoria Entonces del distinto Se la merece Después de Once años Y tres meses De carrera Como